Terminó el periodo de sesiones extraordinarias del Consejo Municipal y con ellas, cuatro iniciativas presentadas por el alcalde del Quimbueno fueron aprobadas. Quizás el acuerdo de adición presupuestal por más de 60 mil millones de pesos es el de mayor importancia. Son recursos que estaban en recursos de balance para sectores específicos como educación, como salud. Van recursos para la nueva celda transitoria de Barranco Bermeja, para la disposición final de las basuras. Van recursos para educación, para terminar lo del Colegio Camilo Torres. Van para unas interventorías educativas. De igual manera van para unos acueductos veredales que se van a implementar en los corregimientos a nivel de acueductos portátiles. Otra iniciativa aprobada tiene que ver con facultades para facilitarle al gobierno nacional la construcción de más de 2 mil viviendas, según lo explica el gerente de DUA. Le ha dado facultades al señor alcalde municipal para que entregue de manera de subsidio a la fiducia que tiene el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para el desarrollo, para la ejecución del proyecto de vivienda de las 100 mil unidades que ha ofrecido el doctor Germán Vargas Lleras, totalmente subsidiadas. Para el presidente del consejo, estas fueron unas sesiones extras bastante importantes para el desarrollo de la ciudad. Tenemos un balance satisfactorio. Hemos podido lograr sacar las cuatro iniciativas adelante. Uno de ellos tenía que ver con la decisión de que el alcalde entregara unos terrenos para el trazado de la Gran Vía Yuma, un proyecto supremamente importante para la ciudad. En días pasados escuchábamos que esta vía constituye aún más a Barranca de Armeja como el centro de la ciudad. Ese proyecto fue aprobado satisfactoriamente en el transcurso de las sesiones extraordinarias. Hoy, primero de octubre, el Consejo Municipal inicia su último periodo de sesiones ordinarias correspondiente al presente año.